Hola de nuevo, en este video vamos a continuar la serie de materiales construidos a base de mapas de procedimientos, los materiales básicos. En este tercer y último video vamos a conocer las últimas propiedades básicas para la construcción de materiales simples dentro del Trimax. En esta escena, les voy a dar todas las especificaciones que tengo construidas en la escena, lo estoy haciendo por efectos de tiempo y ustedes me pueden alcanzar pausando el video. Tenemos nuestro habitual plano usado para nuestros ejercicios de 5x5, una caja de 1x1x1, un plano de 1x1 con 1 en cada uno de sus niveles de segmentos, no necesito un detalle mayor en alguno de sus valores, sino que voy a poner menos valor. Y tengo una luz, en este caso una Spotlight, los rayos no son paralelos entre sí. No tengo activadas las sombras, estaba esperando este video para activar las sombras, vamos a activar las sombras y vamos a colocar las sombras en Area Shadow. Aumente el tamaño de la luz para que me pueda, con el diámetro, cubrir el área del plano de trabajo. Y entonces, bueno, básicamente la idea es crear un render y que podamos ver que tenemos los elementos y tenemos las sombras que están proyectando estos elementos. Dicho esto, entonces, bueno, vamos directamente ya a la última clase de materiales de este curso de introducción. Para comenzar vamos a desplegar nuestra paleta de materiales, vamos a apoyarnos en una esfera nueva y vamos a crear un material nuevo. En este caso el material se va a llamar base y corresponde a la base del plano. Vamos a asignarle, vamos a tocar el plano, vamos a asignarle el material y por efectos de capricho vamos a cambiarle el color y yo le voy a poner un azul neutro. Un azul grisáceo muy neutro. Para los efectos de la caja y del plano vamos a crear dos nuevos materiales. Este material ya está definitivo, ya está aplicado, recuerden activar el background para diferenciarlo y destacarlo de aquellos materiales que aún son materiales de prueba o no están aplicados a la escena. En la segunda esfera vamos a aplicar y vamos a colocar un material que se llame caja, caja 01, y este será, vamos a crear un nuevo material acá, esta nueva esfera y este se llamará plano 01. El material de la caja le vamos a activar el fondo, le vamos a tocar la caja, se lo vamos a asignar y le voy a colocar un color, en este caso voy a colocar un color rojo oscuro y al material del plano también lo vamos a asignar, le voy a colocar un color amarillo tostado. Perfecto, ahora renderizo y tendría que ver todos los materiales en uso. Excelente. Entonces ahora sí vamos a enfocarnos realmente en la configuración avanzada de estos nuevos materiales. Para ello vamos a desplegar otra vez nuevamente la paleta de materiales y nos vamos a apoyar en el primero. Quiero trabajar primero, en primer lugar vamos a trabajar con el plano. Recordamos que teníamos el ambiente y el diffuse, correcto, y podíamos controlar el color en el diffuse que está vinculado directamente al ambiente. Ustedes pueden apagar o mantener el bloqueo para que ambos colores cambien en simultáneo, que es lo aconsejable. Y recordamos que a través de esta casilla de dialog podíamos asignar algún tipo de mapa de procedimiento de la lista permitida y vimos algunos. En este caso no me quiero enfocar en esto, sino que quiero que trabajemos con estas otras opciones. Por ejemplo, la de iluminación propia. Si yo aumento el valor de iluminación propia a 50, por ejemplo, y renderizo, fíjense que mi plano está más brillante. De hecho voy a colocar esta ventana por acá, voy a clonar la ventana de render y luego apoyándome en la paleta de materiales voy a aumentar la iluminación a 100, y voy a renderizar y vamos a poder comparar que el material obviamente está más iluminado y menos iluminado. Esto puede ayudar, usando esta paleta de materiales básicos, a crear materiales que simulen que son luces encendidas. Sin embargo, hago una advertencia, no es el método adecuado para lograr este efecto. Pero que quede claro que podemos aumentar la iluminación propia de cada material a través de este parámetro. Donde sí quiero que nos concentremos es acá en el área de la opacidad. Voy a renderizar con la iluminación en cero para que veamos la opacidad. Y ahora el valor de la opacidad está en 100, es decir, que del cero, que es el valor mínimo, al máximo que es 100, este objeto es 100% sólido. Si lo tocamos va a tener un efecto de objeto sólido. Pero, si por ejemplo colocamos este valor en 50, fíjense que la esfera ha cambiado de una apariencia en 100, sólida, en la que no puedo ver a través, a una opacidad, por ejemplo, un valor de 50, ya la veo más traslúcida. Y a la hora de renderizar, el objeto es más traslúcido y más transparente. Para estos efectos de curso de material básico, esto podría aplicarse muy válidamente a la construcción de materiales de vidrio, incluso algunos plásticos. De todas maneras, nuevamente, no es el método más adecuado, sin embargo, estamos trabajando en un curso de materiales básicos y la idea es que conozcan los parámetros simples. La opacidad la podemos controlar de 100 a 0, siendo 100 el valor máximo y 0 el valor mínimo. Pero fíjense que a la derecha también tiene una caja de diálogo, similar a la caja de diálogo que estábamos usando en el Diffuse. Quiere decir que el material está dispuesto a recibir un mapa de procedimiento para la aplicación de la opacidad. Si lo presionamos, perdón, y se despliega nuestra ventana del Map Browser para seleccionar el mapa de procedimientos que vamos a usar, en este caso quiero usar el Checker. Y fíjense que al aplicar el Checker, estoy obteniendo este efecto. Un lado está traslúcido y otro lado está sólido. Y si lo renderizo, un lado está traslúcido y otro lado está sólido. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, esto viene por una teoría básica de los mapas de procedimientos aplicados a otras propiedades del material que no es el comportamiento del Diffuse. Es decir, vamos a volver al material papá y voy a desplegar un poco más abajo, en las propiedades del material, la pestaña del Maps. En la pestaña del Maps voy a ver todas las propiedades que en realidad conforman el material y me permiten asignar mapas de procedimientos. Aquí arriba tengo el control de los materiales generales, pero más abajo tengo el control de los materiales de las propiedades más avanzadas y puedo asignar más cómodamente los mapas de procedimientos. Acá en el Diffuse no tengo mapas de procedimientos asignados porque estoy usando el color que tengo asignado aquí en la parte superior. Pero en el área de la oposidad ya tengo un checker y tengo el 100% aplicado de este material. Es decir, cuando entro al control del checker, tengo este mapa, fíjense, este mapa en blanco y en negro. Y aquí viene la teoría. Todo mapa de procedimientos, incluso el mapa de procedimientos cuando usamos una imagen de referencia que está en la computadora, todos los mapas de procedimientos que no están agregados en el Diffuse, en el comportamiento del material visible, sino en los otros comportamientos secundarios que tienen que ver con el especular, el glossiness, la opacidad, el bump, etc. Todos estos que no son el Diffuse trabajan en escala de grises, donde negro es 0% del efecto. Vamos a trabajar en porcentajes de escala de gris, donde 0 es el equivalente al color negro, o viceversa, el negro es el equivalente al 0%, y 100 es el color blanco. O sea, el color blanco es el equivalente al 100% del efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que para el efecto de la opacidad, aquello que esté de color negro será completamente traslúcido y aquello que esté en color blanco será totalmente sólido. Y es por eso que a la hora de renderizar yo tengo una sección del plano con un material completamente sólido y tengo otra sección del plano con un material completamente traslúcido. sin embargo, yo puedo jugar con la proporción de estos materiales, es decir, en el color del checker, de las propiedades del checker, en esta parte inferior yo puedo cambiar el blanco a un tono gris intermedio, por ejemplo. Y a la hora de renderizar, fíjense que sigo teniendo el color negro, por lo tanto es completamente traslúcido acá, pero aquel material que era completamente sólido ya no se comporta de manera sólida porque tengo un gris en la tonalidad de escala de grises, es decir, es aproximadamente, porque lo tengo ubicado en la mitad, un 50% traslúcido. Quiere decir con esto, y quiero que estén conscientes de esto, que todos los mapas de procedimientos que se asignan a comportamientos que no son el diffuse del material trabajan en escala de grises, y cada uno de un comportamiento distinto, es decir, si yo en vez de colocar el checker, vamos a ubicarnos por acá, vamos a seleccionar checker y vamos a apoyarnos en otro tipo de efectos. Ya habíamos trabajado con el tiles, vamos a reubicarnos sobre el tiles. Cuando estoy asignando un mapa de procedimientos sobre un mapa de procedimientos, él me pregunta ¿quieres mantener este nuevo mapa de procedimientos como un submaterial del anterior o lo quieres descartar? Para efectos de este tutorial lo voy a descartar y le voy a dar OK, garantizándome que el tiles es este mapa de procedimientos y al ir al material papá, al material básico, pues voy a tener el material básico y no voy a hacer un material de un submaterial. Entonces, vamos a tratar de mantener la clase un poquito más sencilla para no complicarlas tanto. Dentro de la opacidad, asigna el tiling. Dentro de las propiedades del tiling, veo la textura y tengo estos colores por defecto. Voy a desplegar el Advanced Control y voy a cambiar lo siguiente. Voy a hacer que las juntas del tiling sean de color blanco. ¿Con qué propósito? Bueno, quiero que esto sea el color sólido. Y que lo hueco, lo traslúcido, será la junta interna. Esto me va a permitir crear un efecto de malla. Y cuando renderizo, voy a tener un efecto de malla efectivamente. Este efecto de malla, ya sabemos que lo podemos controlar a través de los contadores verticales. Entonces, yo podría aumentar esto a 20, por ejemplo, y al renderizar, tener una especie de rejilla de ventilación, por así decirlo, con el comportamiento de este material. Es muy importante controlar eso. Negro es cero efecto del porcentaje que estamos trabajando y blanco es la totalidad del efecto. Esto también se aplica a todos los mapas de procedimiento. El noise que ya vimos, el tiling que ya vimos, el checker, que ya lo vimos también por acá. Incluso las texturas que estamos usando a través de una imagen de la computadora. El VAT va a detectar la imagen en un tono blanco y negro. Y, pues, las áreas más iluminadas de la imagen serán sólidas y las áreas más oscuras serán traslúcidas. Esto en el área de la opacidad. ¿Qué ocurre si yo...? Vamos a acercarnos un poquito más al plano. Y vamos a renderizar. Y vemos que es una rejilla. Vamos a volver al material superior, al material papá. Vamos a desactivar temporalmente el área de la opacidad. Es decir, tenemos el mapa de procedimiento asignado a la casilla de la opacidad. Pero si este ganchito no está activo, el mapa no va a estar activo. Por lo tanto, nuestro plano debería verse sólido. Y lo podemos confirmar. Aumentando la opacidad al 100%. ¿Ok? Entonces, ahora al renderizar tendríamos nuestro plano completamente sólido. Y al activarle, el mapa de procedimiento pasa de sólido a rejilla. ¿Ok? Esto es animable también. Estos valores se pueden animar. Y lo podrán ver más adelante en las clases de animación. Apagamos la opacidad. Y ahora quiero que trabajemos con el Bump. El Bump es otro efecto que tienen los mapas básicos. Los materiales básicos dentro del Dream Max. Y nos permite crear una especie de relieve muy tenue, natural de las cosas. Por ejemplo, la pintura en las paredes. Si toman un momento breve. Y para un pausa en este video. Y se ponen a detallar con mucho detalle la pintura colocada en las paredes donde están ahorita. Las texturas del teclado. Incluso pueden tomar el mouse y mirarlo con atención. Todo en el universo tiene un ligero Bump. Todo en el universo tiene un pequeño relieve. Alguna pequeña impureza. Ninguna superficie es completamente pura. Incluso la superficie más pura hasta ahorita concebida. Que es el espejo del telescopio Hubble. Tiene un ligero valor de Bump. Es claro. Es nanométrico. Es muy bajo. Pero lo tiene. El Bump es ese relieve natural que deben tener las cosas. Si yo tomo este material del mapa de procedimiento de la opacidad. Y lo llevo al Bump. Como copia. No como instancia. Para que cualquier parámetro que mantengamos acá. No se cambie en automático para allá. Le voy a dar como copia. Si selecciono swap. Simplemente va a cambiar este por este. El que está acá va a venir para acá arriba. Y el que está en opacidad va a venir para el Bump. Entonces voy a mantenerlo como copia. Acabo de asignar una copia al Bump. Y fíjense que cuando aplico. Y veo la esfera en mayor tamaño. Lo que es blanco. Se mantiene deprimido. Perdón. Se mantiene en relieve. Destaca sobre lo demás. Y lo que es negro. Se mantiene deprimido. Y a la hora de renderizar el plano. Fíjense que tengo un pequeño relieve. Un pequeño porcentaje del relieve del material. Controlado por este mapa de procedimiento. Otra cosa con la que pueden jugar a la hora de crear estos mapas. Dentro del Bump y dentro de la opacidad. Les recuerdo que tengo por acá el Tiling en este comportamiento. Donde blanco. Es un total levantamiento de la textura. Es decir un relieve muy muy alto. Y donde negro. La textura se va a mantener plana. Es decir en la superficie original. Si estuviéramos creando por ejemplo una cerámica. Vamos a colocar los parámetros de cerámica. Que sería una cerámica completamente simétrica. Pues los colores tendrían que ser inversos. El negro para acá. Swap. Y el blanco hacia arriba. Esto me permite a la hora de renderizar. Que la junta del pego. Sea un poco. Un poquitico más. Perdón. Un poquitico más baja. Tiene que ser al revés. Disculpe. Toma de Swap. Es correcto. Blanco. Y el negro. Y ahora a la hora de renderizar. Debería tener este efecto. Excelente. Excelente. Entonces bueno. Vamos a controlar esto. Por otro parámetro. Ya sabemos que el mapa. Se está manejando. En una escala de negro a blanco. Donde negro. Es 0% del efecto. Y donde el blanco. Es el 100% del efecto. Pero aún aplicado al material. Existen otros valores. Como los valores acá. De la cantidad. Que nos permiten decir. Que cantidad. Es decir. Que porcentaje. De este efecto. Se está mostrando. En la esfera del material. Con respecto al color básico. Es decir. Tengo el color amarillo. Colocado. Y si yo desactivo el material. Desactivo el bomb. Yo tengo un plano completamente simple. Pero al activarlo. Ya sabemos que tengo un relieve. Correcto. Ahora. Si yo quiero un porcentaje. Aún menor de este relieve. O sea. No quiero que ese relieve. Sea tan fuerte. Pues se controla. A través del amount. Y yo podría decir. Por ejemplo. Que el relieve. De esa cerámica. Puede ser en 5. Para que sea. Mucho más tenue. Se puede ver acá. En la esfera del material. Que ahora. Se interpreta. Mucho mejor. Y ahora. Cuando renderizamos. Tengo el efecto. Que necesitaba. Unas losas. Que se ven. Un poquito más altas. Y la junta. Un poquito más baja. Es por eso. Que en el render anterior. No se notaba. Con mucho detalle. Porque el valor de bump. Estaba muy fuerte. Incluso. Podemos trabajar. Con un valor de 2. Algo aún. Mucho más tenue. Que nos permite. Un pequeño relieve. Y esto podría usarse. Por ejemplo. Sería el bump. Adecuado. De toda la textura. Que tenemos. En nuestra piel. Si miramos nuestra piel. Vemos que. Las irregularidades. Y las arrugas. De la piel. De la. Construcción cutánea. De las células del pie. Son muy breves. En algunos lugares. Son más destacados. Que otros. Pero en este caso. Son muy breves. Y esto podría ser. Un buen valor. Si queremos abusar. De esto. Podemos llevarlo. A 200. Por ejemplo. Por ejemplo. Y tendrán. Un exceso. De relieve. Un exceso. De bomb. Que no es natural. En los materiales. Sin embargo. Es bueno. Y les aconsejo. Que cuando estén aprendiendo. Materiales. Siempre es bueno. Llevarlo a la mínima expresión. Y después. Hacerse la pregunta. Bueno. Ya sé cómo se ve. De manera prudente. Ahora vamos a ver. Qué es lo que ocurre. Cuando yo coloco. Un valor. Exorbitantemente alto. Para ver. En qué estoy. Transformando el material. Y entonces. De esa deformación. En su máxima expresión. A un valor prudente. De 5. Por ejemplo. Ustedes. Pueden comparar. Ese rango de efecto. Y determinar. Exactamente. Qué es lo que está controlando. Este parámetro. Es una broma. Que doy. Cuando dicto. Los talleres. En persona. Que es básicamente. Bueno. Qué ocurre. Si el valor es 0. Y qué pasa. Si le pongo 1000. Es una frase. Típica. Que es muy cómoda. A la hora de. Que está ocurriendo. Con los parámetros. Bueno. Qué pasa. Si lo uso. De manera prudente. Pero qué pasa. Si lo. Lo uso. Con una intensidad. Muy muy fuerte. Bueno. Esto se aplica. También. A la opacidad. Si ya yo tengo. El mapa de opacidad. Y lo activo. Yo voy a tener. Este efecto. De malla. Correcto. Y a la hora de renderizar. Tengo el efecto. De la malla. Sin embargo. Me está mostrando. El 100%. Del efecto. Del mapa. Asignado. Si yo coloco. Un 50%. Fíjense. Que voy a ver. Apenas un 50%. Esta junta. Se sigue manteniendo. Sólida. Porque. El material. Es sólido. En su. Configuración. Básica. Un color. Sólido. Y lo que era. 100%. Translucido. Ahora va a ser. 50%. Translucido. Y a la hora de renderizar. Voy a tener. Una ligera. Transparencia. Entonces. Que quede claro. Que lo pueden controlar. Por acá. Pueden mantener aquí. Dentro del mapa. De procedimientos. Un contraste muy alto. Como de un negro a blanco. Sin usar escala de grises. Y luego controlar. El. El nivel de transparencia. De esa rejilla interior. De esa membrana. A través de este parámetro. Yo puedo usar. 20. Por ejemplo. Para hacerla más sólida. O 90. Para hacerla casi traslúcida. Vamos a usar un 75. Mejor. Y apenas. Se detecta por allí. Ok. Muy muy tenue. O. Si quiero usar el 100%. Para que no se vea absolutamente nada. Y se vea el contraste. En su máxima expresión. Dentro de lo que está. Perdón. De lo que está dentro del mapa de procedimientos. Esto es lo más básico. Para la hora. A la hora de la creación de materiales. También se puede aplicar a esta caja. Vamos a hacerlo. Rápidamente. Dentro de la caja. Vamos a asignar un nuevo mapa. Me voy a ir a la pestaña de mapas. Y dentro de la opacidad. Vamos a seleccionar un nuevo mapa de procedimiento. Y quiero enseñarles el gradient ramp. Vamos a ubicarnos acá en esta opción del gradient ramp. Lo seleccionamos. Y le vamos a decir al gradient ramp. Que por favor se nos manifieste. En el objeto. Este objeto. Fíjense que el gradient ramp. Es una degradación. En colores. Que van desde el negro por defecto. Al blanco. Y nos permite ajustar. Esa. Esa degradez. Incluso agregar nuevos colores. Ya lo vamos a ver. Pero aplicado este objeto. De esta manera. Si yo lo renderizo. Voy a tener este efecto. Perfecto. Vamos a tomar la caja. Y vamos a. Ubicarla un poco más. Dentro. Más centrada. Y vamos a girarla un poco más. Excelente. Al renderizar. Voy a tener la caja sólida. Porque acá es blanco. Y se va degradando. Hacia el color negro. Porque el degradez. De la paleta del material. Va de un blanco absoluto. A un negro muy sólido. Y sabemos que este. Que este área. Del mapa de procedimiento. De la opacidad. Trabaja en escala de grises. Así que nos vamos a mantener aquí. En la escala de grises. Si yo quiero que este contraste. Sea absoluto. Pues acá abajo. En el gradient type. Que está de manera lineal. Yo puedo seleccionar. Perdón. Aquí en la interpolación. Que está de manera lineal. Yo puedo seleccionar. De manera sólida. Y ahora el contraste. Es sólido. Este gris. Lo voy a poner blanco absoluto. Y ahora. Cuando renderizo. Tengo un lado completamente sólido. Y un lado completamente. Inmaterial o traslúcido. Este comportamiento sólido. Yo lo puedo transformar. En varias apariencias. Acá estoy viendo el mapa. Si. Aquí en el tipo de gradiente. Yo puedo seleccionar varias opciones. La captura llega hasta el espiral. Hasta el espiral. Pero debajo. Hay dos propiedades más. Que se llaman sweep. Y tartan. Vamos a mantenernos. En el área de caja. Por ejemplo. Fíjense que la opacidad. Ahora es una caja. Y al renderizar. Tengo una caja. Con algunas ventanillas dentro. Ok. Si selecciono otra opción. Por ejemplo. Como el diagonal. Pues el efecto va a ser diagonal. Y a la hora de renderizar. Tengo una caja. Con un efecto de transparencia. De manera diagonal. Una de mis favoritas. Es la radial. La radial. Te permite hacer. Esta especie de círculo. Y al renderizar. Yo puedo tener. Este efecto de material. Si yo lo que quiero. Es hacer una malla perforada. Entonces. Sólido. No es. El. El parámetro adecuado. Vamos a hacer. Este último ejercicio. De una malla perforada. Para terminar con este video. Supongamos. Que tengo una malla. De aluminio. Vamos a colocarle. De una vez. Un color de aluminio. Vamos a irnos a la parte superior. Vamos a seleccionar. Este color. Y le vamos a poner. Un gris aluminio. Ok. Y vamos a bajar. De nuevo. Al área de la opacidad. Para controlar. Los valores. Del gradient ramp. Vamos a cambiar. La interpolación. Que venía. Por defecto. En manera. Linear. Y fíjense. Que tengo. Este efecto. Tengo esta pequeña. Esfera. Rodeada de blanco. Y ya sabemos. Que a la hora. De renderizar. El blanco. Va a ser. El área. Sólida. Y el negro. Va a ser. El área. Translucida. Me voy a acercar. Un poquito más. Para que veamos. Que de verdad. Está siendo. Translucida. A través. De este hueco. Puedo ver. Puedo ver. Las cosas. A través. De esta pequeña. Perforación. Y de. Un pequeño portal. Que se le hizo. Allí a la caja. Entonces. Dentro de la paleta. De materiales. Voy a controlar. Estas propiedades. Para que el contraste. Sea. Aún mayor. Y yo. Poder crear una malla. Perforada. Haciendo clic. En cualquier área. Del gradient ramp. Yo puedo ir asignando. Nuevos colores. Ok. Y puedo colocar. Cualquier nuevo color. Dentro de la paleta. Si ya les ocurrió. Y ya empezaron. A colocar ganchitos. Sin querer. Y no saben. Como quitarlo. Simplemente. Presionan un ganchito. Y lo arrastran. A cualquiera de los extremos. Para eliminarlo. Y retirarlo. De la paleta. Ya no los necesito. Lo toco. Y lo remuevo. En este caso. Yo voy a mantener. Este. Valor. Medio. En negro. Absoluto. Y luego. Voy a crear. Un nuevo guión. De este lado. Y lo voy a mantener. En blanco. Absoluto. Y los voy a poner. Lo más cerquita posible. Juntos. Para que la unión. Sea casi indetectable. Casi no haya degradecer. Entonces. Tengo un punto oscuro. Y tengo un punto blanco. ¿Cuál es el último paso? Para convertir. Este efecto. En una malla perforada. Que ya sabemos. Que está perforada. Pero la malla perforada. Mantiene esto. Esto. Tiene mucho más. Perforaciones. Y son mucho más pequeñas. Entonces. En el área del tiling. En la parte superior. Sabemos. Que se está reproduciendo. Esta textura. Por defecto. Una vez. En una. En una. Cierta. En una cierta. Superficio. Se está repitiendo. Una sola vez. Si colocamos. Unas. Quince veces. Por ejemplo. Voy a tener. Un efecto. De malla. Perforada. Y a la hora. De renderizar. Voy a tener. Una malla. Perforada. De aluminio. Vamos a acercarnos. Un poquito más. A la hora. De renderizar. Vamos a activar. El cuadro de seguridad. Presionando Shift F. Para ver. Como va a quedar. El render. Para poder acercarme. Un poquito más. Y a la hora. De renderizar. Poder ver mejor. Las propiedades. De la malla. Que acabamos. De construir. Ok. Dentro de nuestras. Propiedades. Del material. Acabamos de construir. Una malla. Perforada. En este caso. Los huecos. De perforación. Son muy pequeños. Si yo quiero hacer. Que los huecos. De perforación. Sea más grandes. Simplemente. Voy a darle. Más proporción. Al área oscura. Que al área blanca. Y me voy a llevar. Este guión. Hacia acá. Y este guión. Hacia acá. Eso va a permitir. Que mis perforaciones. Sean aún mayores. Si quiero. Que mis perforaciones. Sean menores. Pues simplemente. Tengo que darle. Más fuerza. Al color blanco. Y menos superficie. Al color negro. Y ahora. Mis perforaciones. Van a ser. Muy pequeñas. Yo espero. Que esto. Le haya servido. Para entender. Y comprender. Todo el funcionamiento. De materiales básicos. De esta serie. De videos. Vimos. La utilización. De colores. En el aspecto. Principal. Del color. Del material. También vimos. Que el material. Puede tener. Una cierta iluminación. Propia. Y que también. Le podemos dar. Un valor. De opacidad. O de relieve. Y que dentro. De los valores. De iluminación. Dentro. De opacidad. Y dentro. Del diffuse. Podemos agregar. Siempre mapas. De procedimientos. Dentro. De la categoría. De los mapas. De procedimientos. Hemos visto. En detalle. El checkers. Hemos visto. El gradient wrap. En esta nueva. Video. En esta nueva clase. Hemos visto. El tiles. Y vimos. Anteriormente. También. El noise. Yo les recomiendo. Que dediquen. Un poco. De tiempo. Y permitan. Y seleccionen. Cada uno. De estos mapas. De procedimientos. Para que veas. Como se comportan. Y a la hora. De cambiarles. Sus propiedades. Únicas. Sepan. Que efectos. Pueden controlar. Y. Pueden jugar. De una vez. Con ellos. Y agregarlos. Al diffuse. Para que el material. Se vea de esa manera. O agregarlos. Al bomb. Para que tenga. Ese tipo. De relieve. O lo pueden agregar. A la opacidad. Para crear. Ese efecto. De transparencia. O incluso. Lo pueden agregar. Al área. De iluminación. Propia. Para que. El efecto. Brille más. En algunos sectores. Y. Brille menos. En otros sectores. El material. Con esto. Damos. Por concluido. La teoría. De materiales. Básicos. Dentro del TRIEMAX. Si tienen. Alguna duda. Pueden dejar. Los comentarios. Sería genial. Cualquier duda. Personal. Que tengan. Con un trabajo. Personal. Con alguna. Duda. De creación. De materiales. Estamos. Para asistirlo. Y bueno. Las mejores preguntas. Tendrán. Un video pronto. Para las respuestas. Responderemos. Cada una. De las dudas. Con un video. Para. No solo. Responder a través. De texto. Como se hacen las cosas. Si su duda. Es realmente importante. Realmente complicada. Entonces. Podemos crear. Un video. Para responderla. Y de una vez. Que le sirva. A toda la comunidad. Bueno. Esto es todo por este video. Nos vemos en el video que viene. Después de este. De este contenido. De explicación de materiales. En el video que viene. Vamos a. Empezar. A conocer. Los parámetros. Para animar objetos. Dentro del TRIEMAX. Si. Correcto. La clase que viene. Trata de animación simple. Dentro del TRIEMAX. Bueno. Esto es todo por este video. Un abrazo grande. Rock and roll para todos. Y full buena vibra. Hasta luego. Un abrazo grande. 血 tight. ómo tendroler turpo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.